Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión plenaria. En primer lugar, dar la bienvenida a los concejales y concejalas del Ayuntamiento de Coranda y al público que nos acompaña hoy en el Salón de Plenos. Y empezamos, lógicamente, como es preceptivo, con el primer punto del orden del día, que es aprobar el borrador de las actas de las sesiones anteriores de fecha 30 de mayo de 2016, ordinaria, y 30 de mayo de 2016, extraordinaria. ¿Alguna aportación, alguna alegación al acta por parte de algún concejal? No. Bueno, pues entonces pasaremos directamente a votar las dos actas de la misma fecha, una sesión ordinaria y la otra extraordinaria. ¿Votos a favor de las mismas? Por unanimidad de los asistentes, queda aprobado. Pasamos al punto número dos del orden del día, que es fijar las dos fiestas locales para el año 2017. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Hacienda, de 23 de junio. Se informa a la Comisión que, a los efectos previstos en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, procede establecer las festividades que vayan a respetarse en este municipio durante el año 2017, las cuales no podrán coincidir con domingos o festivos de ámbito nacional o autonómico. Sometido el asunto a votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, fijar las siguientes fiestas laborales de carácter local, retribuidas y no recuperables, para el año 2017. Día 29 de marzo, festividad del Milagro. Y día 13 de octubre, fiestas del Pilar. Gracias, señor secretario. Manuel Pascual. Sí, buenas noches a todos. Bueno, en principio, me permitiréis, lo primero de todo, pues dar la enhorabuena a Alberto por su acta de diputado que ha conseguido en estas elecciones. Y bueno, tienes ahora unos años por delante para trabajar por tu pueblo igual y por tu partido. Y dar la enhorabuena a todos los calandinos, pues por el buen ambiente que ha habido en estas elecciones y el buen comportamiento de todos. Bueno, en relación al punto, pues en principio las fechas nos parecen correctas. El 29 de marzo, pues seguimos marcando la festividad del Milagro, una fiesta señalada en nuestra localidad. Con lo cual, pues nos parece bien. Y el día 13 de octubre, pues un poco también es el día siguiente del Pilar. Las fiestas se supone que empezarán en la víspera, día 11. Pues bueno, también nos parece correcto que el siguiente día del día del Pilar sea festivo. O sea que nada más. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Sí. Buenas noches. Bueno, pues por seguir al hilo un poco de lo que dice mi compañero Manuel Pascual. Bueno, no sé si procede en este punto, pero muchísimas gracias por las felicitaciones. Con respecto al punto de fijar esas dos fiestas locales, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Ya se debatió en la propia comisión. Creo que es lo justo. Siempre se ha hecho de esta manera. Y por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor de estas dos fiestas locales del 13 de octubre y 29 de marzo. Gracias, Alberto. ¿Javier o Raúl? ¿Javier, tampoco? Sí, pues darle también la enhorabuena a Alberto, aunque creo que me hubiera gustado hacerlo después, pero bueno, es igual. Enhorabuena. Ahora, como decíamos en el Pascual, te quedan unos años de trabajar. Tienes la cosa muy complicada. Al final tendremos que llegar a acuerdos entre todos, hacer pactos entre todos, un poco entre todos, porque esta es la cosa muy fea. Y es muy difícil. Salen problemas todos los días, de todo tipo, y la situación económica es la que es. Yo creo que esto no va a cambiar mucho, este y vosotros o este otros, ¿vale? Porque no, al final tienes el poder que tienes y puedes hacer lo que puedes hacer. El camino siempre te lo va a marcar, que te tiene que dejar el dinero. Y mucha suerte, que nos va a hacer falta. Gracias, Javier. Pues, si no hay ninguna intervención más, vamos a pasar a votar el punto número dos del orden del día, que es fijar las dos fiestas locales para el año 2017. ¿Votos a favor? Por unanimidad, queda aprobado. Y pasamos al punto número tres, aprobar la modificación número dos en el presupuesto municipal de 2016. Señor secretario. Dictamen de la Comisión de Hacienda, de 23 de junio. Se informa a la Comisión acerca de la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente. Y para los que no existe crédito en el vigente presupuesto 2016. O bien, el crédito disponible es insuficiente. Se trata de los siguientes gastos. Instalación de calefacción de biomasa en el pabellón polideportivo cubierto se incrementa a la partida correspondiente en 29.000 euros. Sustitución de la cubierta del pabellón polideportivo cubierto se incrementa a la partida en 51.000 euros. Urbanización de la calle Eje 6 en el polígono industrial de la Fuensalada se incrementa a la partida prevista en 20.000 euros. Y, por último, pavimentación o asfaltado de varias calles del casco urbano que se incrementa en 42.000 euros. En total, suman todos los incrementos 142.000 euros. Para financiar tales gastos, se dispone de nuevos y mayores ingresos sobre los totales previstos en algunos conceptos del presupuesto corriente, habiéndose verificado que el resto de los ingresos previstos se vienen realizando con normalidad. Asimismo, la liquidación del presupuesto del año 2015 se ha cerrado con remanente de tesorería positivo y con superávit. Todo ello permite gestionar una modificación de créditos en la modalidad de crédito extraordinario o suplemento de crédito. Sometido el asunto a votación, se pronuncian a favor don Raúl Campoy, doña Isabel Barberán, don Javier Cueto y don Manuel Pascual Conesa. Se abstiene doña Gloria Simón. En consecuencia, la comisión por mayoría absoluta del número legal de miembros que la integran propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 2-2016 del presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito, financiado con cargo a mayores ingresos sobre los previstos en el presupuesto, así como con cargo al remanente de tesorería resultante de la liquidación del 2015. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia durante 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas. Gracias, señor secretario. Manuel Pascual. Sí, bueno, esta modificación de crédito es para cubrir unos gastos que realmente son beneficiosos para el pueblo, como puede ser el tema del pabellón que tantos problemas está dando ya hace unos años con las goteras. Y por nuestra parte no va a haber ningún problema en aprobar. Ya se comentó el tema de la Comisión de Hacienda y nuestro voto fue favorable y aquí va a ser igual favorable. Gracias, señor secretario. Sí, como decía, en esta modificación número 2 del presupuesto hay tres partes. Una que sería la del polideportivo cubierto, tanto la calefacción como la cubierta. Nosotros, nuestro programa electoral al que nos presentamos en las anteriores elecciones, también venía como una de las obras que nos hubiera gustado en caso de haber sido equipo de gobierno, haber realizado ese cambio de cubierta. Por lo tanto, al contemplarlo y ese importe que viene añadido, pues nos parece justo como tiene que ser para la ejecución de dicha obra. Con lo que corresponde o respecta a las infraestructuras y el eje número 6 del polígono y la pavimentación de vías públicas, creemos que el incremento de gastos que estas dos obras reportan vienen justificadas a través de los técnicos correspondientes y, por lo tanto, son obras que, a pesar de haber sufrido un incremento, nosotros entendemos que es lógico y normal que las obras tengan ese incremento o ese decremento. En este caso, incremento de 20.000 y 42.000 euros. Por lo tanto, nosotros, así como los ingresos que lo van a sufragar, por decirlo de alguna manera, pues nosotros estamos totalmente de acuerdo. Es cierto que en la comisión nos abstuvimos por parte de la representante de nuestro partido, pero hoy, pues analizando un poco la situación y viéndolos por dónde llega y los gastos que ello acarrea, pues nosotros vamos a votar a favor de este punto. Nada más. Gracias, Alberto. Raúl. Buenas noches. En primer lugar, agradecer tanto al Partido Aragonés como al Grupo Popular la aprobación, el voto positivo de esta segunda modificación del presupuesto del 2016. Por una parte, me parece lógico el apoyo, porque el hecho de necesitar un incremento en el gasto no necesariamente tenemos que pedir ni ningún crédito ni ninguna operación excepcional, sino que simplemente con ayudas del FITE y, sobre todo, de remanentes de tesorería, pues somos capaces de hacer frente a este aumento del gasto, con lo cual yo creo que somos suficientemente capaces de hacerlo. En cuanto al polideportivo, la obra que no estaba contemplada al inicio del ejercicio, en el presupuesto del 2016, como ya se ha dicho, por un lado es el cambio completo de la cubierta, que tiene goteras el pabellón polideportivo cubierto, yo creo que prácticamente desde que se inauguró, y eso ha afectado, que yo creo que sí es importante el tema de las goteras por la propia cubierta, pero yo creo que lo más importante es que ha afectado desde el principio a la pista del polideportivo, el agua que ha caído en la pista ha ido pudriendo y reventando toda la pista por debajo, con lo cual yo creo que antes de cambiar la pista o de hacer mejoras en la pista, que llegará el día en que sé que haya que hacerlas, porque está prácticamente impracticable, lo primero que había que hacer era cambiar la cubierta, no parchearla ni siquiera, porque no está en condiciones tampoco de parchearla, lo que había que hacer era cambiarla, y eso es lo que vamos a hacer, como se ha detallado, por un importe de 51.000 euros. Por otro lado, la calefacción, después de la experiencia que hemos visto en la Casa de Cultura con la caldera de Biomasa, pues bueno, vamos a proceder a hacer el cambio también en el polideportivo cubierto, por un importe de 29.000 euros, estas dos actuaciones en el polideportivo, por importe de 80.000 euros, vendrán a cargo del FITE en 2015. Y en segundo lugar, en el polígono de la Fuensalada, en la infraestructura industrial y agrícola, en el EG6, un aumento de 20.000 euros a la hora de tener los proyectos encima de la mesa, pues han subido algo más de lo que estaba presupuestado, lo que estaba contemplado en el presupuesto del 2016. Y lo mismo ocurre con la pavimentación de vías públicas, que estaba contemplado también en el presupuesto. En este caso, como digo, se financiarán por el FITE en el caso del polígono y con el plan de inversiones financieramente sostenibles en el caso de las calles y en los dos apartados, echando mano del remanente de tesorería de la liquidación 2015, que, como veremos en el siguiente punto, ha ascendido a algo menos de 900.000 euros. Y estamos hablando en este momento de unos 40.000 euros, con lo cual tenemos remanente de sobras para poder incluirlos en esta modificación. Gracias, Raúl. ¿Alguna intervención más por parte de algún concejal? ¿No? Pues, si os parece, vamos a someter a votación el punto número 3 del orden del día, que, como hemos dicho, es aprobar la modificación número 2 en el presupuesto municipal de 2016. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes, queda aprobado. Punto número 4 del orden del día, aprobar la cuenta general del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio de 2015. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 11 de marzo. Por intervención, se ha procedido a la lectura de la cuenta general del Ayuntamiento de Calanda, correspondiente al ejercicio 2015, con los documentos justificativos que la integran y que ha sido rendida por la Presidencia. Tras la pertinente deliberación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, dictamina lo siguiente. Primero, se informa favorablemente la cuenta general que arroja el siguiente resultado. Primero, se reconocieron a lo largo del 2015 ingresos por importe de 3.754.000 euros. Y se reconocieron, asimismo, gastos por importe de 3.489.000 euros. Por tanto, una diferencia a favor de los ingresos cifrada en 265.000 euros. Por otra parte, la situación económica del Ayuntamiento, al finalizar el ejercicio, arrojaba un remanente de tesorería positivo cifrado en 876.000 euros. Segundo, que se exponga al público durante 15 días para que durante ese plazo y 8 días más se admitan las reclamaciones, reparos y observaciones que se puedan formular por escrito. Tercero, en caso de que se produzca alguna reclamación, reparo u observación, esta comisión estudiará las que se presenten y emitirá un nuevo dictamen que elevará al Pleno de la Corporación. Y cuarto, si no se produjera ninguna reclamación, se elevará al Pleno de la Corporación el presente dictamen a fin de que se emita la resolución que proceda. Pues bien, este acuerdo era de 11 de marzo, como he dicho, ha estado expuesta al público, no se ha presentado ningún tipo de alegación y, por lo tanto, procede ya a aprobarla. Gracias, señor secretario. Manuel Pascual. Bueno, vistas estos números, ya les gustaría a muchos ayuntamientos cerrar el año así, o a muchos o a casi todos. Bueno, nosotros lo vamos a aprobar. Creemos que esto da cuenta de la, creemos, buena gestión que se está haciendo últimamente y prueba de ello, pues ese saldo positivo añadido al remanente. Entonces, bueno, simplemente lo vamos a aprobar y nosotros colaboraremos en todo lo que sea a seguir por este camino, ¿no? Nada más. Gracias. Manuel Pascual. Alberto. Nosotros simplemente decir que vamos a apoyar este punto. Nada más. Gracias, Alberto. Raúl. Bueno, pues, como ha dicho el señor secretario en el dictamen de la comisión a liquidación del presupuesto de 2015, nos arroja unos números, no me quiero extender mucho, pero bueno, sí que quiero detenerme en algunos puntos que creo que son importantes. A grosso modo, el presupuesto arroja una liquidación con unos ingresos, como se ha dicho, de 3.075.000 euros aproximadamente y unos gastos de 3.490.000 euros, lo que supone una diferencia entre lo que hemos ingresado en el ayuntamiento con lo que se ha pagado, de 265.000 euros. Eso a nivel global, tanto gasto corriente como inversión. Decía que me quería detener un poco en el gasto corriente y en el ingreso corriente, que al final es lo que hace el día a día del ayuntamiento, si dejamos de un lado la inversión, porque la diferencia entre ingreso corriente y el gasto corriente, que me parece que es un dato importante, ha sido de 555.000 euros, de un poquito más de medio millón de euros, que me parece que es una cifra bastante importante. Por hacer algún repaso, en el capítulo, por ejemplo, de impuestos directos, que teníamos presupuestado en 952.000 euros, pues se ha recaudado 50.000 euros más. En indirectos, pues algo más de 10.000 euros se ha duplicado, yo creo que es un buen síntoma, casi se ha duplicado el impuesto, la tasa de, el impuesto en este caso de obras, que yo creo que es una buena noticia. Hemos pasado de 17.000 euros que teníamos presupuestados a 28.000, lo que significa que empieza a moverse un poquito, o esperemos que sea síntoma de que empieza a moverse un poco la economía en el municipio en cuanto a obras y a construcciones. En capítulo 3, de tasas y otros ingresos, las tasas normales que pagamos todos los ciudadanos para financiar mayoritariamente el ayuntamiento, pues se aumenta la recaudación, o lo que estaba previsto, lo que estaba presupuestado ingresar, ha sido de más de 78.000 euros, que también es un dato importante. Las transferencias corrientes de otras administraciones ha sido un poco menor, sí que es verdad, de lo esperado, 84.000 euros menos de lo que se esperaba, pero bueno, al final prácticamente de las participaciones del Estado sí que ha estado al nivel de lo que esperábamos, de la DGA también, y nos ha fallado ahí un poco la Diputación Provincial de Teruel, en el plan de concertación municipal, que sí que nos llegó dinero para inversión, pero no para la parte que teníamos de gasto corriente, que en concreto no nos ha llegado ni un céntimo, sí que nos ha llegado la parte, el plan de concertación municipal, que se dividía para gasto corriente y para inversión, y para gasto corriente, al final del ejercicio no hemos recibido ni un solo euro por parte de la Diputación Provincial de Teruel. Por lo demás, capítulo 5, ingresos patrimoniales, pues ha caído un poquito también, 8.500, pero bueno, en total los ingresos corrientes han sido de 247.000 euros. Y en cuanto al gasto, pues la verdad es que también se ha conseguido reducir bastante el gasto, lo importante es no solamente incrementar los ingresos, sino también bajar los gastos. En el capítulo 1 de personal, más o menos se ha mantenido ajustado, 5.000 euros menos, pero bueno, al final el personal es el que es, y en este capítulo yo creo que es en el que es más difícil prever algún cambio, porque durante el año puede surgir alguna baja, alguna contratación de más, etc. Entonces, este estaba bastante bien ajustado. Y en el capítulo 2, que es el capítulo en el que entra todos los gastos de funcionamiento del ayuntamiento, hemos tenido un ahorro de 60.000 euros, que destaca sobre todo en suministros y en la partida de trabajo realizados por otras empresas. Y por lo demás, pues bueno, no me quiero extender con cifras mucho más, pero bueno, pues al final quedarnos con ese dato de una diferencia de 555.000 euros entre el ingreso corriente y el gasto corriente, que yo creo que es lo que al final ha hecho que tengamos esta liquidación del presupuesto de los 265.000 euros y que además nos permiten tener un remanente de tesorería para el 2016 de los 875.000 euros que comentaba antes, que nos valen en parte, aunque no todos, lógicamente no nos lo permite la ley, pero sí una parte para poder echar mano en las necesidades que nos vayan surgiendo este año, como ha pasado en el punto anterior con la obra del polígono y la obra de la pavimentación de calles. Nada más. Muchas gracias, Raúl. ¿Alguien quiere intervenir? Pues vamos a pasar a votar el punto número 4 del orden del día. Aprobar la cuenta general del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio de 2015. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes, queda aprobado el punto número 4. Punto número 5 del orden del día, resoluciones de la Alcaldía, que como es habitual, supongo que habrán recibido todos y cada uno de los concejales con la convocatoria. Pasamos pues al punto número 6, informes de la Alcaldía. En este punto, antes de dar la palabra a los concejales delegados, concretamente sé que Raúl Campoy, como concejal de Hacienda, nos quiere informar de algunas cuestiones. Entonces, quería decir lo siguiente. Ayer tuvimos una jornada electoral y quiero agradecer a todos los calandinos su participación, como siempre. Normalmente, en Calanda es un pueblo donde hay mucha participación, afortunadamente, en todas las consultas electorales. Y, por tanto, agradecerles a ellos y a todos los calandinos que formaron parte de las mesas, como presidentes, como vocales o como interventores de las diferentes candidaturas, interventores y apoderados por el desarrollo de la jornada electoral. Lógicamente, corresponde también felicitar a quien ganó las elecciones, felicitar al Partido Popular, ganó las elecciones en Calanda, en Teruel, en Aragón y prácticamente en toda España. Por lo tanto, felicidades al Partido Popular. Lástima que no podamos haber aprovechado también este pleno para felicitar a España por la clasificación en la Eurocopa, que hemos perdido hace escasos minutos, hemos perdido el partido de octavos contra Italia. Podría haber sido mucho mejor. En definitiva, ya digo, creo que las elecciones, igual que en el fútbol, a veces se gana y a veces se pierde. Y tan importante para mí es saber ganar como saber perder. Muchas veces es incluso más difícil saber ganar, aunque haya a quien no se lo parezca. Pero tan difícil es saber perder como saber ganar. Y por lo tanto, quería personalmente, como alcalde de Calanda, dar la enhorabuena al Partido Popular, en este caso de Calanda, y a Alberto Herrero, que lo sabe perfectamente, que personalmente no me alegro en absoluto de que haya salido elegido diputado. Pero, lógicamente, sí que le tengo que decir que espero y deseo que ese puesto que va a tener en el Congreso de los diputados, que además también espero por el bien suyo y de todos, que no sea una legislatura tan breve como la que ha concluido hace escasos días, pues que redunde en beneficio a ser posible de su pueblo de Calanda, de su provincia, de la provincia de Teruel, y que sea receptivo a todas aquellas cuestiones que desde este ayuntamiento y los vecinos de Calanda pues le puedan hacer y los que pueda colaborar para solucionarlos. Al hilo también de algunas cosas que se han comentado en el Pleno, decir que para mí es una satisfacción poder presentar liquidaciones de presupuestos y cuentas generales de presupuesto y la información que ha dado el concejal de Hacienda. Fue uno de los objetivos que me marqué cuando llegué a la Alcaldía hace ya cinco años y creo que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha colaboración por parte del personal del ayuntamiento y de todos los concejales delegados, pues hemos sido capaces de demostrar que no era necesario hacer ningún plan de ajuste, que no era necesario recortar ningún servicio y que haciendo las cosas bien, pues manejando bien los ingresos y los gastos, este pueblo y este ayuntamiento es un ayuntamiento sostenible y viable económicamente y no solo eso, sino que además podemos exhibir unas cuentas pues fantásticas. Algo fundamental y ahora nos abundará un poco más el concejal de Hacienda ha sido todo el trabajo que hemos hecho en ahorro y eficiencia energética y ahora, además de eso, estamos intentando ser un municipio pionero, yo creo que ya lo somos, en implantar para la calefacción de nuestros edificios públicos la biomasa, las calderas de biomasa que ya tenemos, la de la Casa de Cultura, vamos a tener otra en el Polideportivo y que ya adelanto que vamos a tener algunas más porque entendemos que el tema va por ahí, el ahorro es fundamental como hemos visto con la Casa de Cultura donde pues aproximadamente gastando el mismo dinero o no, bastante, un poco menos, tenemos la gente, está la gente que participa en las asociaciones y que trabaja en la Casa de Cultura hasta al invierno caliente y ya digo, gastando menos dinero conseguimos que haya un mejor ambiente, mejor clima en la Casa de Cultura. Por lo tanto, todas las calderas que en este momento tiene el Ayuntamiento de Granada, la mayoría de ellas de gasoil y de gas, a medida vayan quedándose obsoletas o se vayan averiando, en lugar de repararlas ni sustituirlas por otras, las iremos sustituyendo por calderas de biomasa porque entendemos que el futuro va por ahí y incluso eso nos va a permitir algo tan interesante como que desde el Ayuntamiento de Granada podamos empezar a vender, algunos le llaman para entenderse a vender humo, quiere decir que como no emitimos tanta cantidad de CO2 al ambiente, hay empresas, Endesa lógicamente una de ellas pero otras muchas que necesitan adquirir derechos de emisión, como el Ayuntamiento de Granada vamos a dejar de emitir unas cuantas toneladas de CO2 al ambiente, pues vamos a poder vendérselas a esas empresas que demandan ese CO2 para poder hacer su actividad económica, creo que es una cosa bastante interesante, bastante apasionante, a mí me parece fundamental que el futuro tiene que pasar por ahí y ya digo, en algunas reuniones esta semana pasada hubo una reunión en Valjunquera, asistieron dos miembros del equipo de gobierno y ya cuando se habla de biomasa, cuando se habla de este tipo de energías, Calanda ya se pone como ejemplo como un Ayuntamiento pionero en esta materia y a mí me parece fundamental pensando en el medio ambiente y además pensando en el ahorro que nos ha permitido y ahora explicará Raúl pues también en esa medida mejorar nuestra situación económica. Creo que por mi parte nada más en informe de la Alcaldía y Raúl tienes la palabra y bueno, no sé si algún otro concejal delegado Raquel Palos a continuación también nos dirá. Raúl. Bueno, pues un poco al hilo de lo que comentaba el alcalde explicar un poquito el plan de ahorro energético que se está llevando a cabo hay una primera parte que ya ha finalizado que se trata de la revisión y la optimización de los contratos eléctricos que tiene el Ayuntamiento con las compañías eléctricas. En este caso se hizo una auditoría por parte de la ingeniería técnica Andrea La Cueva en la que revisó todos los contratos eléctricos como digo que tiene el Ayuntamiento que no son pocos se analizaron todas las facturas se encargó de la tramitación de los cambios de contratos de las reclamaciones que había hacer a las compañías eléctricas en fin todo esto para conseguir una rebaja de la potencia de la mayoría de los contratos eléctricos que teníamos por lo que estábamos pagando mucha cantidad de dinero mucha cantidad mucho dinero en las facturas ya no sólo en el consumo que es lo lógico sino en la potencia que teníamos contratada para cada para cada caso se necesitaba en su día pues se contrató la potencia que fuera por las razones que fueran y en esta auditoría se ha visto que no era necesario en muchos puntos tener esa cantidad contratada por ejemplo por dar por no marear con datos técnicos pero si por ejemplo voy a dar un dato quizás el más significativo en el polideportivo descubierto de ahí abajo en las piscinas había una potencia contratada de 66 kilovatios y se ha pasado a 35 lo que ha supuesto un ahorro en la factura anual del polideportivo y las piscinas de 2.887 euros así hasta hasta todos los contratos que tenemos en el ayuntamiento pues para ello en multiusos que ha habido un ahorro de 2.500 euros al año en la estación depuradora que han sido 1.854 euros o por ejemplo en alumbrado público en la zona de San Blas que ha sido el más significativo por ejemplo un ahorro de 8.900 euros casi 10.000 euros de ahorro en total el ahorro en conjunto que ha supuesto simplemente el cambio la revisión y el cambio de todos los contratos eléctricos del ayuntamiento con la compañía eléctrica ha supuesto en 15 meses 89.000 euros de ahorro lo que supone unos 67.000 euros al año y esto ha sido yo creo lo más importante es un ahorro que ya tenemos ahí simplemente por el trabajo de la ingeniería técnica que no ha habido que hacer ninguna inversión solamente lógicamente esto ha sido un trabajo que ha hecho la ingeniera hacer frente a sus honorarios que han sido de 2.900 euros con lo cual con una inversión aunque no sea una inversión como tal sino simplemente el pago de los honorarios de la ingeniera técnica de unos 3.000 euros pues conseguimos al año unos 67.000 euros de ahorro en facturas eléctricas en consumo eléctrico el siguiente paso que vamos a hacer con el plan de ahorro es el que tiene que ver con toda la iluminación del alumbrado público del pueblo igualmente ha hecho un análisis de la iluminación de todos los viales de la iluminación ornamental de la iluminación en parques y jardines en toda la iluminación del pueblo en definitiva para analizar todas las condiciones de funcionamiento para determinar también el tema de potencial y de consumo para evaluar también otras alternativas y la propuesta que hace después de analizar la situación es que en este momento tenemos un gasto anual de 133.500 euros al año que es un gasto importante si lo comparamos con el gasto de otros municipios con el mismo número de habitantes podríamos decirlo así y lo que supone lo que propone con las medidas que propone se va a ahorrar la intención es ahorrar unos 64.000 euros al año en este caso en el caso anterior no había una inversión más que el pago de sus honorarios en este caso sí que hay que hacer una serie de trabajos de modificación de iluminarias y de algunas modificaciones en cuadros eléctricos será una inversión aproximada de 60.000 euros por lo tanto en un plazo de un año aproximadamente estará amortizado y a partir del segundo año ya tendremos ese ahorro neto con lo cual entre los dos los dos planes de ahorro energético el 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 que hemos visto de los contratos el que he explicado de los contratos eléctricos y el y el de los cambios de las luminarias asciende dentro de dos anualidades aproximadamente 130.000 euros de ahorro en suministro eléctrico que son me parece que llama más atención y me parece un dato importante 24 millones de pesetas al año de ahorro de luz que como decía el alcalde también no solamente de ahorro energético sino también pues para el medio ambiente lógicamente es un beneficio importante es ahora ha podido ver la gente también en estos días que hay algunas farolas diferentes en la en la plaza de España en la zona de la plaza de España forma un poco parte del del plan se han colocado no sé si son cuatro o cinco farolas distintas con diferentes tipos de luz de diferentes tipos de lámparas de luminarias para que veamos el efecto viene también un poco ligado al tema de solicitado por los comerciantes de la iluminación del centro de la localidad entonces pues bueno estamos los tenemos ahí un poco de prueba para ver qué tipo de luz nos parece más apropiada para ir cambiando poco a poco todas las luminarias del pueblo por lo menos las de las zonas más transitadas nada más gracias Raúl antes de dar la palabra a Raquel o si algún concejal quiere hacer uso la palabra por este tema una cosa que no ha comentado Raúl o si lo ha comentado a mí me ha pasado desapercibida es a mí uno de los ejemplos que me comentó Andrea me parece más significativo es el campo de fútbol nuevo y el polideportivo cubierto que de 1.500 euros aproximadamente al mes que pagábamos de energía en este momento estamos pagando 1.000 euros al mes con un ahorro mensual de 500 euros al cabo del año pues son 6.000 euros aproximadamente de ahorro solamente en el campo de fútbol porque lógicamente hay mucha iluminación en el campo de fútbol y en el polideportivo y al hilo también de lo que ha comentado de las lámparas el día que se que se pusieron ya lo queríamos haber hecho el pleno anterior el mes pasado creo que lo comentamos en informes de la alcaldía si no recuerdo mal pero entonces no se pudo hacer ya llevan unos cuantos días las lámparas y estamos esperando de que tanto por parte de Manuel Pascual como proponente del cambio como del resto de concejales y concejalas y por parte de los vecinos si lo entienden también oportuno que nos digan que tipo de las lámparas esas que se están probando son las que les parecen que les gustan más aunque yo ya tengo que también quiero decir algo a mí las que más me gustan son las que hacen bastante la luz necesaria y que gastan menos ¿vale? pero independientemente de eso lógicamente pues también puede se puede tener en cuenta en alguna medida la estética y el gusto en este caso pues de los comerciantes o para la zona comercial ya digo la intención es en cuanto tengamos claro que lámparas vamos a poner pues adjudicar la reforma de dos cuadros del alumbrado público que nos quedan y cambiar esas bombillas esas lámparas de la parte desde la plaza San Miguel a la plaza Larraz para entendernos pero el tema está en no pararse ahí sino que como bien ha explicado Raúl para obtener ese otro ahorro se propone cambiar todas las lámparas y todos los equipos de de toda la de la alumbrado actual para pasarlo pues a ser posible a LED que aunque el coste es un poco más en la inversión pero las lámparas de LED dicen que duran incluso 20 años por lo tanto parece que la diferencia es entre 100 euros y 180 de coste inicial pero claro si la una dura dos o tres años y la otra dura 20 pues yo creo que por ahí deberían ir las cosas en cual caso ya lo hablaremos en su día cuando llegue el momento y bueno ya para terminar con esto pues felicitar a Andrea Andrea La Cueva es una mujer joven de aquí del territorio de Castenserás que la contrató la comarca y Omecima que hizo un buen servicio a los municipios a través de aquel ya contrato que le hizo o aquel contrato que le hizo Omecima y la comarca y que después pues decidimos ya a nivel municipal contactar con ella y la verdad es que está haciendo una labor extraordinaria y como se ve además pues con un resultado económico muy muy importante intentaremos seguir en esa línea no sé si algún concejal quiere decir algo al hilo de esto señor Manuel Pascual sí con relación a las luminarias nuevas sí que hablé con Isabel ya le di la opinión que tenía yo y ya le dije las dos que me gustaban y por supuesto creemos en que de las dos la que menos consumiera porque aparentemente la potencia lumínica y tal era muy muy parecido casi no se podía distinguir me imagino que la diferencia estará en el gasto de cada una entonces sí que le dije que 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 la que menos gastara y en cuanto a los comerciantes bueno esto ya sabes que fue una propuesta del partido de Aragonés un poco encarada a esas consultas que se tenía ahí con ellos y alguna alguna cosa que ellos les comentaron con el tema de la iluminación igual pero no sé si la presidenta ahora estoy mirando ya las las luces y si no pues ya hablaré con ellos para ver al final porque claro cuanto antes lo hagamos que no se nos meta el invierno encima porque a partir de octubre sí que es sería interesante que estuvieran ya todas todas cambiadas gracias gracias mario pascual alguna palabra más yo si os parece lo que creo que deberíamos hacer es ahora que ya que tenemos digamos que las hemos visto lo que vamos a hacer es convocar una comisión la que corresponda no sé cuál será la de hacienda o la que en fin la que creamos la de obras la que creamos conveniente y ahí llevaremos además de la información de pues eso de la vista el coste el coste la durabilidad de cada una de las de las lámparas de acuerdo y ya si os parece entre todos tomamos la decisión y en cuanto tengamos claro pues si el secretario nos lo permita iniciaríamos la tramitación de la licitación y adjudicación tanto de los dos cuadros de luz que nos faltan por legalizar había seis cuadros en Calanda los seis muy viejos muy obsoletos ilegales de alguna forma y que pues también a lo largo de estos últimos años hemos ido poniendo al día solamente nos faltan dos y la idea es en este año dejar ese tema también finiquitado ¿vale? eso os parece como que haremos la comisión en los próximos días a ser posible esta semana supongo que sea difícil pero la semana la semana próxima pasamos al punto número siete de ruegos y preguntas ¿algún ruego? perdón ay Raquel perdona sí se me había olvidado tienes la palabra para informar en informes de la alcaldía todavía buenas noches a todos bueno yo quiero informar de unas actividades que me han llegado que me parecen muy buenas para Calanda y para la cultura este año el Teatro Real de Madrid celebra los 200 años de su fundación y para ello van a realizar unas actividades que se llaman la ópera en la calle es un proyecto audiovisual para difundir la cultura a través de retransmisiones en directo desde ahí desde el mismo Teatro Real de Madrid y hacer llegar la ópera pues a todos los rincones del país a todos los pueblos y ciudades que quieran conectarse con ellos las obras son Puritani de Bellini el 14 de julio a las 8 de la tarde y el 24 de septiembre a las 8 también Otelo de Verdi entonces para ello vamos a colocar una parabólica en la Casa de Cultura para poder retransmitir en directo con la señal que ellos nos han mandado y poder retransmitir en directo las óperas y bueno va a estar allí la parabólica entonces si alguna asociación o alguien del pueblo la necesita para retransmitir o hacer actividades lo va a poder hacer mi intención hubiera sido hacerla pues en la Plaza de España en la Fachada de la Iglesia o en la calle pero como son esas 8 de la tarde es muy de día entonces no se puede hacer nada más Muy bien gracias Raquel apuntar que esto es posible gracias a la Federación Española de Municipios y Provincias que es la que junto con el Teatro Real financia y da la posibilidad a los ayuntamientos que lo deseen pues de conectarse vía satélite y poder emitir la ópera que bueno que yo creo que desde un punto de vista cultural pues está bien que en las zonas rurales y en los pueblos pequeños como Calanda pues podamos disfrutar de una ópera en el Palacio Real de Madrid que supongo que se debe hacer en directo y para eso necesitamos pues en la Casa de Cultura no teníamos antena parabólica así que había antena de televisión ya y hemos decidido en lugar de alquilar una antena o ponerla provisional pues comprarla instalarla en la Casa de Cultura por si alguna vez esperemos que tengamos más suerte en algún campeonato de Europa o de fútbol o de lo que sea o en un mundial y que haya que ver partidos de fútbol o de cualquier otro deporte o en fin cualquier otra cuestión y se podrá conectar vía satélite con esa antena parabólica y proyectarlo en el en el salón de actos de la Casa de Cultura en el cine de la Asociación Luis Buñuel ahora creo que no me olvido ya de ningún concejal que quiera informar pues pasamos como decía antes al punto número 7 ruegos y preguntas ¿algún ruego? ¿alguna pregunta? Alberto Sí bueno yo no sé si es ruegos pregunta bueno pregunta desde luego que no es no yo simplemente pues lo que quería es agradecer agradecer en el día de ayer de la jornada electoral de las elecciones generales que hubo en España en primer lugar pues yo quiero agradecer a todos los turolenses agradecer porque no hubo ningún conflicto ni ninguna situación anómala que se produjo en toda la provincia como representante que voy a ser de todos los turolenses pues quiero agradecer a esos más de 30.800 votantes que apostaron por la coalición del Partido Popular Partido Aragonés y más concretamente pues agradecer a todos calandinos pero también en especial a esos más de 850 votantes que entendieron que el proyecto del Partido Popular Partido Aragonés pues era un proyecto consistente estable y que generaba certidumbre y también quiero hacer un agradecimiento especial a todos los afiliados y simpatizantes del Partido Aragonés como también a los del Partido Popular que entendieron como decía anteriormente que era un proyecto viable estable y que la coalición de esos dos partidos mejoraba o creaba una posición o un proyecto firme para sumar en Teruel ese segundo escaño y posteriormente en la medida de las posibilidades poder gobernar España pero tampoco me quiero olvidar de todas las personas que colaboraron que trabajaron en el día de ayer apoderados interventores presidentes de mesa vocales por esa jornada muy importante en democracia como es el día de las votaciones y más pues haciéndolo en un tono de cordialidad agradecer a todos los miembros del Pleno y de todos los trabajadores de este ayuntamiento por las felicitaciones y pues bueno ponerme a disposición no solo de este ayuntamiento sino de todos los vecinos de Calanda pues para cualquier cosa que pueda ayudar aportar o generar y que pueda ser hoy Dan Madrid pues que me tienen a su disposición nada más muchas gracias muy bien Alberto gracias algún ruego alguna pregunta yo solamente para que coste en acta en el último Pleno por parte del grupo municipal del Partido Popular se me hizo una pregunta en relación a un poste de la compañía telefónica le he dado el informe a los portavoces antes del Pleno informe que ha hecho la arquitecta técnica municipal Cristina Sese porque fue una decisión técnica la que motivó el poner el poste y creo que el informe es suficientemente aclaratorio no obstante si algún concejal o algún grupo o algún vecino entiende que el poste está mal ubicado o que tiene una ubicación mejor pues no tendríamos inconveniente por lo menos por mi parte de que nos lo comuniquen y que estudiaríamos gustosamente si se planteaba alguna otra alguna nueva ubicación en cualquier caso la ubicación respondió a criterios técnicos yo no había participado en la decisión creo que en el informe así queda claro y en todo caso para que coste en acta que la pregunta que se formuló en el pleno anterior ha sido contestada en este pleno pues por mi parte nada más daros las gracias a todos a los concejales y a las concejales y al público asistente y animo a que algunas personas que por primera vez veo en este salón de plenos pues que en fin estaría muy bien que se animaran y que vinieran que la democracia además de muchas cosas es participación y es sobre todo estar bien informado así que me alegro mucho y espero que cada vez tengamos más personas en el salón de plenos independientemente de que todo el mundo sabe que a través de internet pues podemos ver los plenos íntegros de Calanda algo que también fue uno de los objetivos de este equipo de gobierno de hace ya 12 años de que pues las puertas del ayuntamiento de Calanda estuvieran abiertas de par en par no solamente físicamente sino que todo el mundo tenga toda la información y total transparencia de lo que se hace en esta casa que no es de nadie sino que es de todos los canandinos nada más muchas gracias y se levanta la sesión que no es de nadie que no es de nadie lo que se hace